¡Hola! ¿Usted me oye? Un año más en tu vida Todo lleno de esperanza Que el Señor te dé alegría Y traiga paz a tu alma Para mí siempre es lo mismo Un año menos que un año más Por eso yo te deseo Hoy en tu día ¡Felicidad! Un año más en tu vida Todo lleno de esperanza Que el Señor te dé alegría Y traiga paz a tu alma Para mí siempre es lo mismo Un año menos que un año más Por eso yo te deseo Hoy en tu día ¡Felicidad! ¡Ay qué noche tan preciosa! Es la noche de tu día Todo lleno de alegría Que en esta fecha natal Tus más íntimos amigos Esta noche te acompañan Un saludo a mi desean Un mundo de felicidad Yo por mi parte deseo